Complejo Turístico, Gema y HZ Producciones presentan Por primera vez, desde Perú tiene talento Robotín Hola, mi nombre es Robotín, el robot más inteligente del mundo y el que nunca sale Robotín, con todo su elenco de la magia junto a Robotín Miércoles 23 de septiembre desde el mediodía Ven y celebra el Día de la Juventud Y disfruta con toda la familia del gran show de Robotín en vivo Y para bailar, Gemma Orquesta, con todos sus éxitos Miras para arriba, miras para abajo Gemma Orquesta, con su delantera de lujo Como son las más Gemma Orquesta, con Lucho Cuellar, ex Grupo 5 Quien cura el corazón Además, disfruta de amplios ambientes, juegos recreativos, piscina, zoológico, puentes colgantes y los bungalows Miércoles 23 de septiembre desde el mediodía En el complejo turístico Gemma Kilómetro 455 Guadalupito Con la garantía de HZ Producciones